Ya sabemos que la memoria RAM es una de las principales fuentes de rendimiento para nuestra PC que conecta el almacenamiento principal con el procesador y administra los datos que se envían entre sí pero usamos la memoria RAM de manera correcta hoy hablaremos sobre esto en Eclipse Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gary y bienvenidos a un nuevo video de Eclipse en esto es que les explicamos un poco cómo funcionan las cosas en una computadora para que así sigamos aprendiendo siempre y ya sabemos que la memoria RAM es una del tipo volátil o sea que cuando apagamos nuestra computadora se borra toda la memoria que se haya almacenado en ese periodo y de todo esto hablamos en el video anterior que aparece por acá arriba que lo pueden ir a ver así complementamos un poco la información ya que hoy vamos a hablar específicamente del Dual Channel y al hablar de la RAM sus principales características son la capacidad, las frecuencias y las latencias para hablar del Dual Channel tenemos que tomar en cuenta las frecuencias que es la velocidad de transferencia de datos que se mide en MHz y obviamente mientras más alto es mejor después está la tasa máxima de transferencia de datos a la que le llamamos ancho de banda esta se mide en MB por segundo o GB por segundo y para explicar lo que es el ancho de banda les pongo este ejemplo en una mother tenemos dos o cuatro slots de memoria RAM cada uno de estos slots tiene 64 bits y para saber cuál es el ancho de banda de cada uno de estos tenemos que multiplicar la frecuencia de nuestra memoria RAM por los 64 bits y dividirlo entre 8 esta ecuación nos dará un número que serán los MB por segundo que tiene de ancho de banda nuestra memoria RAM en ese slot les pongo este ejemplo tenemos nuestra memoria RAM de 8 o 16 GB no importa cuál sea a 3200 MHz y lo metemos en nuestro slot con 64 bits multiplicamos 3200 por 64 y lo dividimos entre 8 el resultado es 25600 es decir que tenemos un ancho de banda de 25600 MB por segundo o 25,6 GB por segundo esa es la tasa máxima de transferencia de datos de nuestra memoria RAM y esta es la ecuación que tenemos que hacer para saber cuál es nuestro ancho de banda siempre lo único que cambiamos es las frecuencias que tiene nuestra memoria RAM pueden ser de 2666, 3600 cual sea la frecuencia que tiene nuestra memoria RAM ahora, ¿cómo activamos nuestro dual channel? en las mothers como por ejemplo esta tenemos cuatro slots para la memoria RAM y dos son de un color y dos son de otro color eso quiere decir que si tenemos dos memorias RAM tenemos que poner las dos y muy importante de preferencia tienen que ser exactamente el mismo modelo con la misma capacidad así ya vamos a estar seguros que además de la capacidad van a tener la misma frecuencia y la misma latencia y bien, ¿cómo afecta el dual channel el rendimiento? pues al tener dos memorias RAM al estar usando dos slots la ecuación para saber cuál es nuestro ancho de banda cambia ya no son 64 bits sino el doble 128 bits porque se están usando dos slots de 64 bits cada uno entonces pasamos de esta ecuación a esta ecuación y como vemos literalmente el ancho de banda la tasa máxima de transferencia de datos es el doble de lo que sería si usáramos un solo slot por eso siempre utilizamos la metáfora de que el dual channel es como tener una autopista que en lugar de tener un solo canal por el que pasan los autos ahora tiene dos canales en el que van y vienen los autos y pueden movilizarse de manera más fluida pero acá te queremos mostrar cómo afecta realmente a tu computadora el dual channel por ejemplo, tenemos una computadora de gama alta con un Ryzen 7 5800X y una gráfica RTX 3080 Ti bastante poderoso y lo vamos a hacer con dos configuraciones de memoria RAM ambas son 16 GB pero en una es un slot de 16 y otra es dos slots de 8 GB tenemos la misma capacidad de memoria RAM pero estamos activando el dual channel y como ya sabemos la tasa máxima de transferencia de datos ahora es el doble en este gráfico podemos ver que la diferencia no es muy notoria y la razón es que las gráficas dedicadas tienen su propia memoria RAM y además estamos jugando en 4K y el CPU nos exige a más del 40% en la mayoría de los casos a pesar de que si hay una diferencia no es demasiado grande en otras ocasiones si se puede notar como cuando estamos haciendo doble tarea cuando estamos jugando y haciendo stream escuchando música a la vez ahí se nota el cambio pero el cambio más notorio se ve en el siguiente ejemplo en el que estamos usando un CPU Ryzen 5 5600G que tiene los gráficos integrados al procesador y hacemos la misma configuración de RAM un slot de 16 GB y otra con dos slots de 8 GB podemos ver que la diferencia es mucho más grande incluso más del doble acá es más notorio debido a que la gráfica no tiene memoria RAM dedicada y usa la RAM del sistema la gráfica forma parte del procesador y en este caso ambos pueden usar la memoria RAM al mismo tiempo ya que cada uno usa un canal diferente y esta es la verdadera razón del dual channel y como les dije antes lo mismo ocurre si tenemos dos procesos al mismo tiempo como sería estar renderizando y tener abierto Google Chrome al mismo tiempo y muchos ejemplos más y bueno amigos este fue el video de esta semana explicando un poco cómo funciona el dual channel sin usar tanto las metáforas y yendo un poco más al grano a por qué realmente funciona así el dual channel con datos y no opiniones espero que les haya gustado lo haya entretenido y que los haya informado que es lo más importante recuerden que pueden darle like a este video si les gustó así además les llega a más gente y ellos también pueden vernos seguir aprendiendo junto a nosotros y suscribirse a nuestro canal para estar atentos a todos los nuevos videos que vamos a estar subiendo también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en las que hacemos otro tipo de contenido mostramos las ofertas siempre hacemos sorteos para regalarle cosas a ustedes ya que pronto se viene uno nuevo que va a estar God y nos pueden seguir también en Twitch donde hacemos stream con ustedes jugamos respondemos dudas y hacemos torneos con también premios para ustedes pronto se viene uno de CSGO ya la semana pasada estuvimos haciendo unas partidas de prueba así que estén muy atentos ahí mi nombre es Gary gracias por acompañarme en un nuevo video y recuerden siempre seguir desafiando la tecnología